¿Cuál es la oportunidad de viajar un día antes y poder concentrar todo el equipo? La verdad es que es todo nuevo, ojalá que sea el primero de muchos, creo que estaría bueno que varios equipos de distintas provincias puedan participar en el torneo y así sea más federal, la verdad que está muy buena la idea, ojalá se pueda dentro de unos años lograr eso. La verdad que nunca fui así a jugar contra Rosario Central, por ejemplo, cuando jugaba en Santa Fe en la UNL, nunca me tocó la posibilidad y creo que es algo muy lindo, bueno, sobre todo por ser santafesina y la ciudad de Rosario la verdad que es muy linda, así que muy contenta. Estamos bien, venimos de un gran triunfo contra el porvenir, creo que tenemos muchas cosas para mejorar, pero el equipo está muy bien y creo que este partido nos viene bien para lo que viene del torneo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.